Música 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 Gordo de Molina con su nueva isa ¿Está viendo el sombrero? ¿Está viendo el sombrero? ¿Está viendo el sombrero? ¿Está viendo el sombrero? ¿Va a salir en la tele? Ahora a tu abuela. Y de ahí usted regresa. Y de ahí a tu mamá. Y otra vez para allá. Y vamos para allá. Y ahí va, y ahí va. Y ahí va, y ahí va. No, se va bien querido. ¿Qué le digo a tu tío? Estoy hablando. Estoy hablando. Otra vez, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no me la da. ¿Vuelta para acá, güey? No, no. No, no. No, no. No, no. Eso es todo. Lo hacen los testigos. No, no, no. No, no. Sí, ya. ¡Cómo se ha crecido! ¡Hola! 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 ¿Por qué?